Una actuación que responde en gran medida a la intensa participación realizada por parte de la Asociación Vecinal Parque de Nara. Y es que son muchas las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses en estos tres distritos. Es el caso de la nueva pasarela de Buenavista, el Parque de la Avenida del Madroño o el nuevo Centro Polideportivo. Valparaíso, La Legua y Vista Hermosa. Tres barrios aislados hasta ahora entre sí y con infraestructuras estancas para cada uno de sus vecinos. Una situación que terminará gracias a la construcción de este nuevo acceso peatonal. Significa una solución inteligente que va a permitir la comunicación entre Valparaíso y La Legua, por coche y peatonalmente. Va a significar el final de una autovía, tengan en cuenta que hasta aquí llega una vía de alta capacidad. La ciudad tiene que saber cómo digerir una vía de alta capacidad y convertirla en vía urbana. La glorieta ya existente en la zona de Valparaíso se unirá a otra que ya se está construyendo en La Legua y a la mayor de las tres que comenzará a construirse en los próximos meses. Un nuevo acceso peatonal que cambiará la forma de comunicación entre los tres distritos. Este proyecto que se está desarrollando ya ha resuelto varios problemas que había en la zona. Uno de seguridad vial, solo había que darse una vuelta por el cruce, la glorieta llamada Glorieta 1, que antes no existía. Un cruce muy peligroso entre la avenida de Vistahermosa y el llamado Puente Chapuzas, bien llamado Puente Chapuzas. Y aquí se ha resuelto un problema de movilidad. El primer trimestre de 2012 es el límite marcado por el consistorio para la culminación de esta nueva actuación urbanística que también supondrá la canalización del conocido como Arroyo Salchicha.